¿Qué es la pensión de los beneficiarios de la pensión? El programa ha hecho en estos dos meses un cotejo, una investigación de todas las personas ya usuarias del programa. Han estado investigando las personas que han fallecido, han hecho filtros para ver si las personas que están dentro ya del programa siguen mereciendo el programa o han tenido cambios, registros en la ONP, quizás algún cambio de nivel socioeconómico. Entonces, todas esas filtraciones se han hecho en el transcurso de este mes. Es por eso que en vez de ingresos ha habido retiros de personas del programa a nivel nacional. En ese programa que tú mencionas, entonces en el programa seguramente han detectado personas que no tenían derecho a acceder a esta pensión. Claro, personas que quizás han cambiado de nivel socioeconómico, han cambiado de vivienda, quizás de composición del hogar o quizás les ha salido la ONP porque muchas veces sabemos que le hacen un juicio a la ONP y luego les dan. Entonces, todo eso ya está en un registro del sistema. Entonces, todo eso van evaluando. A nivel nacional, a nivel de Chancay, no he tenido ningún retirado, menos mal. Todas las personas que están dentro del padrón siguen, pero no ha aumentado mi padrón. Solamente hay dos personas. Tengo entendido que a nivel de otras provincias, de otros distritos, sí han habido retiros masivos incluso de personas que no estaban mereciendo el programa o que simplemente su cuenta ha pasado a observación. En Chancay nos reiteras, ¿cuántos son los beneficiarios que están recibiendo esta pensión? Actualmente están 261, de 161 personas. ¿261? 61. Muchas veces se mantiene la cifra por lo que hay personas que lamentablemente van falleciendo, personas longevas, de mayor edad, que se van retirando del programa. ¿Qué le dirías a las personas que a veces a nosotros nos dan algunas quejas con respecto a que tal persona no merece tener la pensión y la está recibiendo? También en mi oficina atiendo lo que son reclamos, denuncias se podría decir, de personas que no merecen el programa. Ellos pueden venir a acercarse a mí y que me den los datos exactos, sí. Porque muchas veces me dicen tal persona, pero me vienen, digamos, sin nada de datos, DNI, dirección, ni nada de eso. En cambio, si a mí me vienen con los datos, tal persona es, yo la busco en el sistema y verifico si realmente está recibiendo el programa Pensión 65, ¿no? Y si está, pues le hago una nueva visita para investigar si realmente todo lo que dice la persona es veraz, ¿no? Porque muchas veces también hay envidias, chismes de los vecinos o de las personas, ¿no? Entonces todo se hace constatando en el domicilio, ¿no? ¡Gracias!